Quiero ir sin un papel, que no da bien Un corazón que se muere por dar amor Quiero conocer a mi Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor No hay dudas Yo te quiero Con el alma y el corazón Venero hoy y siempre Gracias yo te doy A ti y a mi Por eso estoy Con el alma y el alma y el alma Con el alma y el alma